¿Cómo están los máquinas? Hoy, los calvos, venimos a hablaros de cómo Europa está plagada de espías chinos. ¿Os acordáis de la noticia del streamer pianista en el metro de Londres? ¿Doctor K? Donde un grupo de chinos empezó a amenazar a un pianista en el metro de Londres que estaba haciendo un stream en directo. Pues, ¿qué pasó? Básicamente, al principio estaban participando en el stream y no pasaba absolutamente nada. Pero llegó Christine Lee, que es una espía que está detectada por el EMI5 para los Centennials. La Agencia de Inteligencia Británica. Los colegas del James Bond, que trabajaba para el EMI6. Y como la espía salió en el directo, se pusieron a amenazarle para que lo borrase. Pues esto solo es un ejemplo de una política mucho mayor de espías chinos en Europa. Sí, sí, como habéis oído, Alemania e Inglaterra llevan tiempo denunciando que hay espías chinos en la Unión Europea. Y si estos se han dado cuenta... Es que está trufado de espías chinos. Hay más espías que botellines. Porque créeme, en Europa, con el tema de los chinos, están más perdidos que marco en el Día de la Madre. Alemania ha detenido a cuatro sospechosos espías chinos y el Reino Unido, dos. Uno de los acusados en Londres era un investigador parlamentario. Y tenía acceso a políticos que podían influir en las políticas británicas hacia China. Otro de los detenidos en Alemania había sido un miembro asistente de un político del Parlamento Europeo. Es decir, el tema del espionaje llega a las altas esferas. Y Winnie the Pooh, a punto de visitar Francia, Hungría y Serbia. Para seguir plantando semillitas. Ante estos casos de espionaje, las embajadas chinas en Europa han dicho que van a seguir trufando todo de espías porque... Porque me apetece, porque quiero y porque puedo. No, que vais, coña. Han negó la mayor. Que van con la chorra afuera, pero no tanto. Los servicios de inteligencia británico, James Bond y los amigos, han dicho que estos agentes chinos han contactado aproximadamente con unas 20.000 personas en Reino Unido. Principalmente usando la red LinkedIn. Pero viendo los comentarios de este canal, nos extraña entre cero y menos un millón que los chinos estén influyendo en Europa y en África. El servicio de inteligencia de Países Bajos, AIVD, ha detectado que hackers chinos han atacado sus redes militares. Durante una visita reciente a Beijing, el primer ministro de los Países Bajos, Mark Rutte, lo tenía tan claro que cuando se reunió con el amado líder Xi Jinping, le sacó el tema. Bueno, ¿y qué dijo Winnie the Pooh? ¡Winnie the Pooh, payaso! El pueblo chino también tiene derecho legítimo al desarrollo y ninguna fuerza puede detener el desarrollo y el progreso científico y tecnológico de China. Espérate, que me estoy colgando. Que es como decir, ¿a dónde vas? Patatas traigo. No, no, es broma, es una forma educada de decir. Vamos a seguir espiándoos hasta que destruyamos Occidente. ¿Por qué no os confundáis? China no quiere un win-win. China quiere destruir Occidente para obtener una hegemonía global. Y mientras tanto Occidente, a por uvas. Los servicios de inteligencia de Noruega ya han indicado que China está haciendo espionaje político e industrial en toda Europa. Nicolás Eftimidades, o como se pronuncie, investigador del Atlantic Council y exfuncionario del servicio de inteligencia estadounidense, ya ha avisado de que China está metiendo cizaña entre Estados Unidos y Europa. La típica de divide y vencerás. Que se peguen entre los occidentales. Pero luego nos vendrán a llorar en los comentarios. Es que China es muy buena, es que los gringos son muy malos. ¡Ay! Los occidentales nos tienen manía. Que no. A llorar, a la llorería. Menos espiar y más derechos humanos. En resumen, que China está a tope por la destrucción de Occidente. Y yo entiendo que China sea el socio comercial de todo el mundo. Pero, ¿para cuándo Occidente va a despertar? ¿Cuándo va a empezar a defenderse? Porque va tarde. Vamos, chavales, a ponerse las pilas. En lo que se refiere a Taiwán, hace un tiempo le hice una entrevista al legislador y experto en defensa nacional, Wang Ting Yu. Y una cosa me quedó clara. Taiwán lleva muchas décadas preparándose para defenderse tanto militarmente como socialmente. Y necesita contrarrestar la cizaña que mete constantemente, así como la manipulación y la desinformación del Partido Comunista Chino. Porque aquí siembran mentira y división todos los días. En redes sociales, prensa, política, es una guerra constante contra hordas de manipuladores. Seamos sinceros, ya estamos en la caca. A día de hoy es imposible no hacer negocios con China. Pero además de mover el riesgo a otros países, hay que extremar las precauciones cuando se trata de hacer negocios o cualquier tipo de colaboración con China. No solo no voy a hacer negocios con China, no voy a hacer negocios con ningún comunista. Lo barato sale caro y cuando Europa y el Tito Sam piensan... ¡Guau, cómo me gusta comprar productos baratos! O cuando Latinoamérica o África dicen... ¡Qué bien que me construyen infraestructuras por la cara! Que no hay nada gratis, que hay que entender que todo tiene un coste. Pero cuando el coste no está claro, lo que significa es que el coste es mucho más alto de lo que tú pensabas. De hecho, el coste en este caso puede ser tu propia supervivencia. Y para cualquiera que haya hecho negocios con China durante un tiempo y tenga dos dedos de frente, sabrá que en el casino de China la banca, digo el partido joder, siempre siempre gana. Y lo gana todo. Que os lo hemos dicho muchas veces, los chinos no entienden el concepto win-win. ¡Ay, pero estos son mentiras de los occidentales! A callar. Ya, ya, pregúntale a Hu Xin Tao o a Jack Ma. Que como ya sabréis, los invitaron a tomar té. Y esos no son los occidentales. Pero como ya sabemos que a los haters la verdad os la apela. Cosas del haterismo. De hecho, yo tengo la teoría que es que os pagan por poner estos comentarios. Podéis seguir llorándonos en los comentarios. ¡Oh! Y comernos... Tranquilo, tranquilo que nos cancelan. Que nosotros vamos a seguir haciendo cosas de calvos. ¡Chao! Y suscríbete o te mando a un campo de reeducación.